Tu razón se va a sentir bien ¡Afuerte! No hace falta que me digas que lo pasamos bien Quiero que me de la espalda Quiero cortarte la espalda Ya no me le pego pa' cruzar la mitad Solo acércate De entender el porqué Que me rompo siento Rápido, lento Acércate, déjame De entender el porqué Canto que Siento que se para el tiempo Aunque no comamos, repito, lento No sé si no es agua Mi cuarto está lloviendo, pero ninguno de los dos A estas alturas siento que me falta el aire Como en el aconcagua Solo quiero falta, te respeto Pero hoy voy a darte en la espalda No sé si no es agua No sé si no es agua Dice Déjame que te veré Porque cada vez Siento que se para el tiempo Aunque no comamos, repito, lento No sé si no es agua Dice No sé si no es agua No sé si no es agua No sé si no es agua aquí en Villa María mi primer show con banda mi primer show televisado así que imagínense que he tenido nervios extra pero la gente me ha recibido muy bien así que muy contenta buenísimo, bienvenida, increíble show vamos a abrir la ronda de preguntas comenzamos por aquel lado a ver acá sigue ¿cómo estás? Emilia Daniel Rodríguez del diario de Villa María preguntarte volviendo un poco hacia atrás en el tiempo cuando estabas con una guitarra que te había obsequiado a encontrarte hoy acá, creo que hay un mensaje claro que es que no se renuncia a los sueños ¿verdad? sí, 100% bueno, vos nombrás la guitarra que es el instrumento que me regaló mi abuelo por primera vez, el guitarrista toca folclore, nada que ver a lo que yo hago pero realmente es un orgullo enorme para mí y para toda mi familia también representar a mi ciudad Nogoyana, Entre Ríos yo soy de una ciudad muy pequeña para quienes no me conocen y empecé con una guitarra muy frustrada la verdad porque al ser de una ciudad tan pequeña yo pensaba que era imposible poder vivir de lo que amo de lo que siempre he soñado pero bueno todo se puede yo subí un cover a mis redes sociales cantando canciones y así fue que me descubrieron así que siempre me gusta dar ese mensaje y contar que todo se puede y que nunca sabes quién te puede estar mirando así que está bueno mostrar lo que no sabes que no me importa si somos tú y yo que se proba la tumba si no nos saluda mi corazón los ojos son secretos son del game y más que llamo no nos pierde ley yo creo en ti como lo dijo rey como el cielo como si no importa como como si el mundo se acabara el secreto pa' mi puerta como como si el mundo se acabara el secreto solo se ve el humo con la ventana papi si tú contra la gente no llave y si tú contra el clima quiero que no salgas pa' que nos quedemos juntos y cerrar con la habitación porque fuera está lloviendo y nos vamos entendiendo como si no, si no, si no solo sin vos, sin vos, sin vos ese culo alemado medio ni siquiera necesita orillo se lleva todo mi premio como mi sencillo me está cortando el aire y no tiene un cuchillo y está cantando las canciones que le escribí yo vive dedicándome los escribí yo baby me cansé de poner vero estoy como para gritarle al mundo que te quiero y no estás llévanme el día que quiero ser tu pasajero y yo me cansé de perder tiempo juro que la persona ve que me hable la verdad no me toca perder el viento si me pongo para conquistarte me intento vamos a hacerlo como si no importara vamos a hacerlo como si no importara como como si el mundo se acabara como si el mundo se acabara es secreto muchas gracias a mi gente de Villa María ha sido un placer gracias esto te iba a preguntar sobre los sueños pero que me diga la Emilia de hoy en que sueña porque ya cumpliste demasiados y te conocemos desde esos videos que vos grabas en YouTube y la Emilia de hoy con que sueña Bueno, la verdad es que sueño con muchas cosas Una de las cosas que soñaba hace poquito era formar mi propia banda Que está pasando y la presenté por primera vez acá en Villa María Así que fue muy especial para mí el show de hoy Tener un equipo que sea sano, que me acompañe, que me entienda Que tengamos la misma proyección y la misma visión Eso también era un gran sueño para mí y siento que lo he encontrado Así que les agradezco a ellos que están ahí a 100% conmigo, al lado mío Que sin ellos no sería posible todo lo que está pasando Sueños hay un montón Lo bueno es que se van cumpliendo y las metas se van renovando Y lo que importa es estar bien acompañado en el camino, sin dudas Bien, siguiente pregunta Hola Emilia, ¿cómo estás? Brian de Radio Show Quería consultarte ya que estamos hablando de esto de los sueños Hay muchas chicas, niñas, adolescentes y jóvenes Que tienen los mismos sueños que vos hoy estás logrando ¿Qué le recomendarías a ellas para que logren sus sueños? Bueno, la verdad es que es mucho esfuerzo, no te voy a mentir No es que de un día para el otro la vida te cambia En mi caso yo empecé a subir covers a mi Instagram Y ahí fue que un productor me descubrió Por eso a mí me gusta aconsejar que las personas que por ahí son de ciudades O de pueblitos pequeños como era yo Y que tienen sus sueños frustrados y que están encerrados en sus habitaciones Sin poder, sin tener esperanza Porque yo no tenía esperanza Está bueno mostrar lo que uno sabe hacer en las redes sociales Porque siempre hay alguien que te puede reconocer tu talento En el ámbito que sea, no me refiero solamente a lo musical Pero bueno, ¿cómo era la pregunta? Me fui por la rama ¿Qué le haces comentar ahí? Ah, eso, eso Bueno, que eso, que se muestren como son Que sean auténticas, que trabajen por lo que quieren Que luchen Todo es con esfuerzo Y trabajando, o sea, estudiando con talento Eso, eso depende mucho Yo no tengo una mirada Eso que en los colores no lo puedes ver No me preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Aunque ya estamos a solas No me importa el día ni el mora Tantas ganas, no sé controlar Yo solo quiero volver ¿Qué, qué? ¡Hey! ¡No me importa el día de tu esposo! ¡No me pienses que te sueñe! ¡No me dispañe conmigo! ¿Qué se escucha? ¿Qué, qué, qué? Cuando tú me toca Toca, toca, toca Como en nuestro boca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Le pisa el cabeza Si es que a ti te gusta Mis labios se expresan Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La pipi me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daña la cabeza Que a mí me gustan tus labios Me expresa Si te digo me bailo Tuyo punto com Como en la habitación Bailando de reggaetón Tengo un cohete en el pantalón La nena expresa Y tiene la receta Mucho brillo en la discoteca Y como en su labio Porque estaba secada Como disfruta el momento Que parezca beca Qué lindo movimiento Más que linda que está Tus labios como helado De fresa y galletas De un marco donde azúcar Tú eres alfa y beta Como bulba y vegeta Si me deses pañe conmigo Que tú no hay que iré Si me sienes lo que te siento Que tú no hay que iré Si me deses pañe conmigo Si me deses pañe conmigo ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Cuando tú me toca Toca, toca, toca ¿Cómo me provoca? Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa cabeza Sé que a ti te gusta Me está en la cabeza Díselo Cuando tú me toca Toca, toca, toca La baby me provoca Poca, boca, boca Cuando tú me besas Me daño en la cabeza Si me deses pañe conmigo Si me deses pañe conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 no cambiarla, ¿no? Y creo que madurar también es un poco eso, aprender de los errores, afianzarse, disfrutar el mundo y también la capacidad de empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, no solamente el de Mauro o Duki, artista, persona expuesta. Creo que más que nada es eso. Y en cuanto a la música, hermoso, seguir creciendo y también aprendiendo cosas, tal vez, como decía vos, cada vez más de producción. Y en el rol que me tocó hoy en día en la escena, es lindo ver todas las nuevas estrellas que aparecen, que la mayoría son amigos muy cercanos, casi hermanos, dirías. Y nada, hermoso, cómo está Argentina hoy en día en el mapa y en la música. Bien, ¿sigues la pregunta? Pon así. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Eva Fatenay del portal aquilasnoticias.com.ar Darte la bienvenida en primera instancia de la ciudad y bueno, preguntarte un poco, ya conocemos a través de los medios y todo lo demás. ¿Quién es Duki? La pregunta surge, ¿quién es Mauro? Ese pibe nacido en Buenos Aires. Bueno, creo que Mauro es Duki y Duki es Mauro, ¿no? Creo que lo que más resalta de mí a veces es que sigo siendo Mauro, sigo caminando de la misma forma que he caminado hace cinco años antes que pasé esto, sigo pensando igual. Sigo con la gente que me rodeaba antes, mi familia, más que nada. Mauro y Duki son las mismas personas, la verdad, y yo me muestro todo el tiempo muy como Mauro. Tal vez la gente me ve como Duki, pero es Mauro. Mis actos, mi forma de ser, de hablar, es Mauro. Gracias. Nada, nada. Bien, siguiente. Duki, bienvenido a Cabilla María, yo ahora de cada mañana te voy a saludar. Bueno, quería consultarte qué se viene para este 2022 para vos, en qué estás trabajando, vamos a poder ver pronto algún nuevo tema, algún dúo con algún otro artista. Se vienen bastantes cosas, primero que nada la segunda parte de temporada de reggaeton, que temporada de reggaeton es un disco que empecé el año pasado que consiste, bueno, en reggaeton, sin embargo, en la redundancia. Y nada, para este año vamos a estar tocando, girando mucho, mucho show, tratando de subir un poquito la vara en lo que respecta al show en vivo, la performance, el desempeño. Hace par de días tengo ganas de comerte, sería afortunado si yo pudiera tenerte, contigo es primavera 21, y en la cama brillamos 31. Y no hay un día que no piense en ti si me das un chance te saco. Pero te fuiste al cuarto y quedo grado bajo cero y te pienso mientras fumo escuchando unos boleros. Yo que no creía en el amor estaba esperando lo peor, te estoy pidiendo otro 14. En la cama nos matamos, nos matamos lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos, quiero que lo repitamos y nos matamos, volvemos a tocar el cielo con la mano. En la cama nos matamos, nos matamos, lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos, quiero que lo repitamos y nos matamos, volvemos a tocar el cielo con la mano. Más del 1 al 100 yo te doy un 100 de 100 mejor deja de pichar que sé que tú te paseo por Mallorca cuando vayas a ver a Red tú que tienes tanta clase me pone el mundo color fluo tú y yo hacemos un buen dúo vea el gris y por pareciera si me das la señal mami sabes que actúo tu cuerpo es una isla dispensando pero te fuiste al cuarto y quedo grado bajo cero y te pienso mientras escuchando unos boleros yo que no creía en el amor estaba esperando lo peor te estoy pidiendo otro 14 de febrero En la cama nos matamos, nos matamos, lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos, quiero que lo repitamos y nos matamos, volvemos a tocar el cielo con la mano.